Hola, muchas gracias por estar aquí. Si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo. Por favor, utiliza tu intuición y toma la primera que te llame la atención, la pila 1 o la pila 2. Y detrás de ese número estará un mensaje que necesitas escuchar o que está redirigido hacia ti energéticamente. Toma tu tiempo, piénsalo. Si escogiste la número 1, vas a tomar una acción adecuada. Van a venir ideas hacia ti que te van a ayudar a avanzar. Puede ser que te hayas sacrificado bastante y hayas sentido que no has visto resultados. Hay señales que te están guiando divinamente y son señales para limpiar tus caminos, para ayudarte a encontrar abundancia interna, para que las limitaciones se elijen y para que tu veas tu valor como persona. Te veo más fuerte, te veo dirigiéndote hacia un mejor futuro. También demostrándole a otros que tienes coraje, que estás en el camino correcto. El camino hacia encontrar tu paz y hacia encontrar una orientación importante. Te están dirigiendo hacia que seas tu verdadera parte de ti mismo, a que encuentres tu máximo y a que estés rodeado de personas en las que puedes confiar. Puede ser que hayas tenido mucha desilusión, pero ahora te toca claridad. Si estás pidiendo que se aclaren tus caminos, va a venir hacia ti. Una gran luz que va a cubrirte, que va a darte esa liberación que tanto necesitas. Recibe liberación y claridad en tu vida y recibe pasos firmes de parte de los arcángeles, especialmente nuestro amado arcángel Miguel. Toma esta lectura como una señal de que estás en el camino correcto. Muchísimas bendiciones. Toma tiempo para recibir. Tu mensaje número dos es un mensaje de que tú estás siendo guiado espiritualmente. Puede ser que te sientas que vas en diferentes direcciones. Tu familia te está guiando desde el más allá. Tus maestros ascendidos te están guiando. Estás pasando por un cambio de ciclo, lo que puede ser doloroso. Te sientas víctima de las circunstancias. Y hay una situación familiar que se va a recuperar. Algún de ustedes se va a recuperar de una situación con un hijo o van a tener el milagro de un bebé. Veo que vas a tener energías de fuerza para tú poder salir de un sentimiento de estar perdido. Vas a dejar ir cargas y vas a empezar a avanzar. Algún de ustedes va a empezar a tener algún tipo de unión con una alma gemela o se va a solucionar algo que tiene que ver con esos aspectos. Tu energía viene hacia ti para que te cubres, para que guíes a los demás y también para que alcances una gran meta. Hay personas que tienen intenciones ocultas y te vas a dar cuenta. Tu transformación que estás viviendo es para tú poder reorganizar tu vida. También tu familia. Veo energía familiar de alegría hacia ti. Así es que recibala con muchísima fe. Recibe energías de abundancia. Gracias por ver el video.